Un joven acusado de atracar una mujer y de vender armas de fuego se entregó a la policía a través de AN7. Les contamos su historia. Delegados del Partido Reformista advierte que impresión de las boletas, como ordena la resolución del Tribunal Superior Administrativo, es un gran riesgo al proceso electoral. En el sector Juan Guzmán, en el municipio de Santo Domingo Oeste, los habitantes están atemorizados por el aumento de los atracos. Desde tempranas horas de este miércoles se produjo un conflicto entre choferes del transporte público, creando así una polémica entre las rutas. Usted querrá saber de qué va. ¿Y sabía usted que existe un examen rápido que se realiza el primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé? Hoy hablamos de la evaluación de Apgar. ¿Qué será? ¿Qué resultados arroja? Le contaremos. Continuamos jugando el espectáculo. La reina del mambo está feliz y todos sus seguidores también. Juliana O'Neill, libre de casa. Manda un camioncito de agua para que la cual le eche un chín de agua. Yo creo que no es posible que desde el 22 de diciembre no manden agua. Nosotros estamos sufriendo ahora mismo la peor crisis, yo creo. ¿Cuánto cuesta el camión que le llena? Hasta 800 pesos. Nosotros lo único que queremos es agua. Hola, muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a AN7 Meridiano. Por aquí Marían Cruz y todo este equipo informativo que está listo para ofrecerles todas las noticias más importantes de este día. Iniciamos hablando de los residentes del sector La Puya de Arroyo Hondo. No es que ellos dicen que le han quitado el servicio de agua potable, no. Ellos dicen que se lo secuestraron y que están necesitando que vayan en su ayuda. Nuestro compañero Ronnie Heredia estuvo por allá más temprano, conversó con ellos y nos cuenta más. Hay agua, nosotros tenemos agua. El agua de nosotros la quieren secuestrar. Esta es la problemática, exactamente, nosotros nos encontramos, esto es La Puya de Arroyo Hondo, ¿verdad? Exactamente, esta es la Apolo 11. Y la problemática, de manera particular, tiene el callejón Puerto Rico, pero hay otros callejones afectados también. ¿Cuáles son? Está el callejón Orlando Martínez, están Los Pinos, está el barrio Azul y La Colina. Para eso el barrio que les sorto, teníamos el proyecto que costó un millón trescientos mil pesos de agua, y tenían un otro proyecto, y no se que traen el agua. Y al explicarle al ingeniero así, en la última comisión, me dijo aguántese el viernes. ¿Y el viernes? ¿Eso fue cuándo? Eso fue, van a ser como... El mes pasado. Nos mandaron, tocaron la tecla del proyecto que yo le dije, y teníamos agua en todas partes. La Apolo 11 tenía su agua, tenía un proyecto que costó un millón trescientos mil pesos de agua. El agua subía hasta la cuarta planta. Y luego, después de la construcción de los visos y algunos edificios más, nos cortaron el agua. ¿Hace qué tiempo tienen esa problemática? Un año que no viene el agua. De manera tal que nos fuimos, dos y tres comisiones a la CAI, fuimos la última vez, ellos nos prometieron de que iban a mandar los camiones de agua. Miren cómo vivimos aquí en este barrio, sin agua, con todos los tanques vacíos, porque el agua que teníamos nos la quitaron, se lo dieron a otro proyecto, y eso no debe de ser posible, tenían que dejarnos nuestra agua, porque imagínense, así no podemos continuar sin una gota de agua. Nos dicen que un tanque de esto de agua cuesta ciento cincuenta pesos. Ciento cincuenta pesos cuesta un tanque de agua. Aquí, un hombre que compra camiones y lo distribuye por la casa a ciento cincuenta pesos el agua. Las cubeticas así, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? A veinticinco pesos, una sola cubeta de agua, a veinticinco pesos, la venden por aquí. Lavando las cositas de más necesidad, con ropa sucia y sin limpiar, ni nada. Y hay baño, que ya usted sabe, parándola en una cubeta, para la que uno se baña, parándola en una cubeta para echarse al inodoro. Yo soy una mujer enferma, no trabajo, no tengo a nadie, no tengo un hijo varón, no tengo esposa, no tengo a nadie. Ya usted sabe cómo nos la estamos bandeando. Nosotros que estamos todos, digo, aquí en la Polo 11, Barrio Azul, Los Pinos, es que somos sufridos del agua porque no hallamos a veces ni con qué bañarnos. ¿Por qué? Porque no nos mandan el agua. Y nosotros hemos hecho muchas comisiones atrás de la CA, y la CA nunca nos... Cuéntenme de eso. Ustedes han ido en comisiones a la CA y qué información le han dado, qué respuesta le han dado. Las informaciones que ellos nos dan a nosotros, que siempre van a mandar el agua y que la van a mandar, pero nunca la mandan, que siempre van a venir a construir el proyecto que nos tienen hecho, y que a mandar un agua por bombeo. Tampoco no vienen. O sea, que hay un tema con el dengue. ¿Cómo es la higienización de ustedes para evitar tener alguna situación? Porque no tenemos agua. ¿Qué vamos a almacenar si no tenemos agua? No hay agua. ¿Cuál? No tenemos. Compramos un tanquecito de agua en 150 pesos. Se gasta de una vez. Se gasta de una vez. No da tiempo que se desarrolle en el dengue. ¿Qué dengue ni dengue? ¿No hay agua para dengue? ¿A dónde está el agua? Y ahora nos vamos hasta Quitasueño de Jaina. Nuestra compañera Stephanie Andújar está por allí. Tienen una situación que los comunitarios conversan con ella y queremos compartir con ustedes. Stephanie, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mariana N7 es el noticiero de Los Dominicanos y nosotros nos hacemos eco de las denuncias. Este precisamente nos llegó a través de nuestro contacto de WhatsApp y se trata sobre el mal estado en que se encuentra el puente de Quitasueño. Aquí ya las imágenes hablan por sí solas. Vamos a ver un poquito en cómo se encuentra el puente. Vemos las calles que están en muy mal estado, al igual que esas barras de seguridad están en su mayoría quitadas. Vamos a hablar con un señor que se dedica al transporte de autobús para que nos diga sobre esta situación del puente. Bueno, fíjate, buena ante todo. Ya el síndico de nosotros de aquí de Quitasueño ya le ha hecho varias reclamaciones a ellos por este puente y por la calle desde aquí hasta Quitasueño, el mango. Y no han hecho caso. Esto es un desbarate todo el tiempo porque los desagües no sirven y la calle y el puente al ser muy estrecho, los camiones, esto es un caos completamente. Durante no le metan mano a esto y cualquier rato eso va a colapsar, ese puente. Y para allá arriba, hasta la bomba, todo eso por ahí es un lío. Se desbarata todo. Hay que hacer un trabajo bien hecho. Le hacemos una exigencia al gobierno que resuelva con esto, que nos afecta mucho. No, no dura el mantenimiento de los vehículos, los muelles, nada de eso. Eso le iba a preguntar, cuéntanos sobre el tema de su guagua, ¿se le afecta las piezas? Desbaratada siempre, completo. Yo estoy obligado porque ya con esto que yo me sustengo, estoy obligado a caminar por aquí a dar el servicio. Pero en realidad no aguantamos más este sistema. Ya se le han hecho muchas reclamaciones y no lo han resuelto. Bueno, muchísimas gracias. Se puede seguir avanzando en este puente y nosotros conversando con los comunitarios que quieren reclamar que mejoren esta situación. Muy buenas tardes, estamos en vivo. ¿Cuál es su nombre? Félix Grullón, regidor del municipio de Santo Domingo Oeste. Félix, cuéntanos esta situación de este puente. Los comunitarios ya no aguantan más. Vemos las calles con hoyos, el deterioro, las barras que están ahí para garantizar la seguridad. Sin embargo, muchas de ellas ya no están. De verdad que es una irresponsabilidad del gobierno de la República, la Secretaría de Estado de Obras Públicas y el señor síndico Francisco Peña del municipio de Santo Domingo Oeste, que no le han exigido al secretario de Obras Públicas que debe resolver este problema. Pero ya, porque indiscutiblemente, ver en la forma que tiene este puente más de dos años, en estas condiciones, deprimente, que no es para pasar seres humanos, cualquiera se puede caer en un puente que toda la barandilla está totalmente deteriorada. Pero sin lugar a dudas podemos ver en las situaciones que está, que gente humilde de este pueblo, de este barrio, de estos sectores, viene y le tiran algunas camionetas de arena, de piedra, porque está totalmente intransitable. Hay momentos que nadie puede transitar por aquí. Le hacemos una solicitud al presidente Danilo Medina, al secretario de Obras Públicas, y al candidato del Partido de la Liberación Dominicana que tanto tiempo duró como siendo secretario de Obras Públicas y nunca se preocupó por este puente. Que inmediatamente resuelva este problema, porque los que viven por aquí también somos seres humanos, que merecemos que de los impuestos que la sociedad paga, no le devuelvan en obra de bien social cómo resolver problemas de este puente. Ahora mismo no está lloviendo, pero yo me imagino la situación cuando aquí cae un poquito de agua, al igual que me dicen que cuando crece el río también llega al nivel del puente. Sí, 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 cuando el puente es río, se sube por encima del puente, pero podemos ver cómo este río, en esas condiciones, con toda esa maleza, aquí aparecen cada rato personas muertas que las tiran aquí. Entonces nosotros entendemos que el gobierno central debe preocuparse por la sociedad, por lo dominicano, por la gente que vive en estos sectores, que no nos trata como si fuéramos seres humanos, que únicamente le interesan sus beneficios particulares y personales. Tiene conocimiento de un accidente que nos informaron que ocurrió en este mismo puente el día de ayer, de un niño que venía, estaba siendo transportado por un motoconchista y al caer en un hoyo, pues el niño salió disparado y está siendo atendido ahora mismo en un centro de salud. Así es, así tuve esa información, pero no es únicamente nada más, hace aproximadamente dos meses que dos niños que venían en un motor de la escuela, pues cayó en un hoyo y cayeron abajo en el río, de forma que eso dio pena, esa situación. Pero aquí pasan accidentes permanentemente, porque esto está intransitable, esto no está para seres humanos y tiene mucho más de dos años en estas condiciones. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando con los comunitarios sobre esta situación caótica que tiene el puente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Abrenos sobre la situación del puente. No, yo desde los 15 años transito por aquí y yo nunca he visto que esto nos han arreglado. Delante de aquí está Sueño, hasta acá, eso es un solo hoyo. Yo le pido a Gonzalo Castillo que haga por esto y que hablo con Danilo y su gente. Un nuevo incumbente en obras públicas. Sí, que arreglen esto porque esto da pena, esto es un solo hoyo. Es así, porque no es solamente el puente como estamos presentando, sino que también se extiende varios metros de lado y lado el mal estado de las calles. Claro, desde la entrada de aquí está Sueño hasta acá, que son un kilómetro que hay. Eso es un hoyo, eso es incómodo transitar por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos conversando sobre la situación de este puente. ¿Ustedes en algún momento han visto desde que fue inaugurado este puente que hayan hecho alguna remodelación? No, yo tengo alrededor de 20 años cruzando por aquí y nunca he visto haciéndole una remodelación. No solamente al puente, sino también a la calle, a Río también, porque miren las condiciones de Río. Cada vez que llueve fuerte, la zona entera se inunda, producto del sucio del río, porque es que las autoridades se han olvidado de este municipio. No es solamente del pedacito, es del municipio entero. Porque si usted se tira por ahí por la cordillera, la cordillera está en peores condiciones que esta calle. Y eso es increíble. Y nosotros hicimos un reportaje con respecto a la avenida cordillera y el síndico Francisco Peña nos desmintió. Nos dijo que nosotros estábamos hablando mentiras, que ahí no había ningún problema que resolver, que estaba todo resuelto. Y Francisco sabe que él nunca ha hecho nada por este sector. En otro sector yo me aparto, pero en este nunca he hecho nada. Bueno, vemos esta calle, cómo está la situación, pues falta asfaltado, también falta reparar las barandas de seguridad. Pero vemos también que hay una situación con el paso de vehículos, que al ser de dos vías y ser tan estrecho, pues en algunas ocasiones hay que esperar que termine una de las líneas para poder pasar la otra. Se necesitaría una ampliación. Entonces, en este sentido, ¿sería remodelar el puente, reconstruirlo o hacer otro? ¿Cuál es la situación? En este caso yo me imagino que la solución sería hacer otro puente, porque ya este está en franco deterioro. Ya quizás si hacen alguna remodelación, algún arreglo, estaría trabajando sobre los viejos y quizás no aguantaría más remodelación esto. Yo me imagino que uno nuevo sí se optaría para poder trabajarle, porque son vehículos pesados que cruzan por aquí de diferentes calibres, que yo creo que ya esta estructura no aguanta más. Aquí tampoco hay iluminación de ningún tipo. Ese es otro caso, porque aquí hay una ruta de vehículos que a cierta hora del día ya tiene que dejar de transitar por el asunto de la delincuencia. Tienen que pasar a una velocidad muy baja y entonces ahí es cuando se aprovechan los delincuentes para hacer sus delitos, como son los atracos que están ahora mismo a la orden del día. Entonces, esa es una de las razones por las cuales esto deben hacerle caso y buscar una solución. Vamos a hablar con este camionero, que él quiere hablar con nosotros. Se detuvo para dar su opinión sobre este puente. Cuéntenos, estamos en vivo para Inecilio. Bueno, ahora mismo que pasamos una poquita camalidad para cruzar por aquí, pero el único espacio que tenemos para cruzar más rápido para el puerto. De lo contrario, ahorita no por ahí van a cruzar por aquí, tú veras, porque así son ellos, las autoridades. Entonces uno tiene que coger lucha por la ciudad y por allá uno tapó y uno coge demasiado lucha. ¿Usted transita diario por acá? Vacía, prácticamente casi vacío, más que caleado. ¿Y pierde tiempo aquí? Porque vemos que en algún momento hay que detenerse para que pase otro vehículo. Ah, sí, sí, cabemos poco, los dos no cabemos, los dos grandes. ¿Y el tema de los accidentes? No, gracias a Dios por aquí eso es muy difícil. Por aquí nosotros mismos, cuando con mucha precaución, con los motoristas y que andan a pie, ¿me entiendes? Vivo cuidándolo. Muchísimas gracias. Vamos a dejar que siga para no estar obstaculizando tanto el tránsito que vemos. Miren la gran fila que hay, miren la gran fila. No es solamente porque se detienen los vehículos para conversar con nosotros, sino es que también que para poder transitar por este puente deben de reducir bastante la velocidad para no dañar sus vehículos. Vamos a seguir conversando este puente en este mal estado. Esto es lo que tienen que cerrar y hacer otro. Porque están esperando que pase una desgracia para poder resolver, ¿me entiendes? Tienen más de 20 años así. ¿Su vehículo se ha deteriorado? Se deterioran, se deterioran. Bueno, muchísimas gracias. Yo les voy a dejar con las imágenes de este puente, haciéndole un llamado a las autoridades que a propósito de que ya habían anunciado que van a hacer un programa de remodelación de los puentes, pues que tomen esto en cuenta, que tanto lo necesitan los comunitarios aquí en Quitasueños. Ahí está. Muchísimas gracias, Stephanie Endújar, por esta información en vivo desde Quitasueños, Jaina. Ahora hablamos de otro tema y de un joven que es acusado de atracar a una mujer, pero también de hacer, de vender clandestinamente armas de fuego en el sector de Buenos Aires de Herrera. Él, junto a una comisión de los derechos humanos, una comisión internacional, llegó hasta AN7. Se entregó a la policía vía este medio de comunicación porque dice que teme por su vida. Nuestro compañero Santo Castro nos amplía. Se trata de Joel Francisco Peña, quien para garantizar su vida, su integridad, ha decidido entregarse a través de los derechos humanos, específicamente a la Organización Internacional de los Derechos Humanos, acá en Herrera. Joel, ¿tú te sientes que tu vida cobra peligro? ¿Por eso quisiste entregarte? Claro, porque ellos me estaban amenazando. El muchacho que me enseñó el WhatsApp de la tipa, y yo simplemente le dije que me lleven de la tipa y de todo, porque yo estoy consciente de que yo no he hecho nada. Yo no le he puesto la mano a nada ni nada. De la acusación de la traje, pues, es que tú te refieres. Sí. ¿Y con relación a que tú vendes armas de fuego? ¿Qué tú dices? No, no, yo no brego con nada de eso, porque yo no soy de Almería. Yo no brego con nada de eso, ni con droga, ni nada de eso. Lo que pasa es que quieren hacerme un daño, como yo soy muy conocido o algo. Quieren hacerme un daño. Nosotros lo estamos entregando sin que tenga un solo golpe por ningún lado, ¿verdad? Lo pueden ver que no tiene nada. De manera que, asimismo, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional tienen que garantizar que ese joven sea interrogado sobre los hechos que se le imputan y que no ocurra lo que comúnmente se hace, que para sacar la información tiene que ser bajo maltrato o tortura. Nos vamos ahora hasta Santo Domingo Oeste, específicamente a Ato Nuevo. Allí están los moradores preocupados. Nos dicen que la cantidad de atracos que se están dando por allí está aumentando significativamente y que ellos están altamente preocupados. Joana Baez estuvo por esa zona y nos cuenta más. Desesperados están los residentes en esta comunidad de Juan Guzmán, quienes dicen que no aguantan la ola de robos y atracos. Y conversamos con ellos para saber con qué frecuencia cometen estos delitos aquí los delincuentes. Primeramente, buena tarde. Estamos cansados de esta ola de atracos que hay. Aquí la gente no visita a nadie porque desde que son las 6 de la tarde tienen miedo a entrar aquí porque esto es una ola de atracos. Los atracadores se están escondiendo en ese monte que está allá. Hace cuatro días que atracaron a un muchacho y le dieron ahí un tero que hasta ahora mismo lo están operando porque ese monte ahí nos está afectando a todos. Estamos huérfanos de autoridades. Aquí los jefes de los detracamentos se están durmiendo. Nos están matando. La gente tiene miedo a entrar aquí a Juan Guzmán porque estamos huérfanos de autoridades. Aquí esto es diario atracos. Atracos y atracos. Me decían que hace unos días ya se han incrementado a más de 11 atracos en esta zona. El sábado ahora que pasó hubo 11 atracos. No puede ser en el mismo barrio. Casualmente en una motocicleta mía hay muchachos en el Marcelino Belli que lo van a operar en emergencia que le dieron dos balazos. Entonces, mirando se encuentra una joven aquí también que es víctima de ese mismo día también con un balazo también en el brazo. ¿Ese monte está aquí en la vía principal de este sector? En la vía principal del sector de Juan Guzmán de aquí. ¿Cuándo te atracan a ti y te dan este disparo? El sábado. Nosotros veníamos de comprar una cena. Entonces, cuando entramos ahí en el play, en el puentecito, ellos salieron de ahí y nos pidieron el motor. Le tiraron un tiro al día y me tiraron uno, pero además me cortó. ¿Esta es la herida que tienes aquí? Ajá, es la herida. ¿Y a qué hora fue eso? Como de doce y media de la noche. Nosotros exigimos que nos pongan más lámparas, que nos manden policía a patrullar porque estamos altos. Son diez y doce atracos y quince atracos en el día. Estamos altos, estamos huérfanos. Las autoridades aquí no vienen. Que nos pongan luz, que estamos sin luz. A las seis de la tarde yo vengo de mi trabajo, dije que un atraco. Y cuando yo dije que, que yo, ahí mi mito en la puerta de mi casa, ellos atracaron, me quito un teléfono. Nuestros hijos, los que estudian de noche, nosotros tenemos miedo de que ellos entren para acá a las nueve de la noche. ¿Por qué? Por esto mismo, por los atracos que se viven aquí de horas a horas y días a día. O sea que esto no tiene acceso aquí, eso es día y noche. ¿Entiendes? Uno tiene miedo de salir a la calle. Es un barrio, tiene que haber una patrulla permanente. Le hemos hecho llamado hasta el jefe de la policía para que nos manden la patrulla porque operación especial antes era un campamento, ahora es una cárcel pública de militares. Porque queremos que ese monte ahí también sea habitado, quitarlo de ahí porque ahí es que los delincuentes se ocultan. La cabeza del puente. Pedimos una lámpara. La gente que está en el proyecto de las lámparas aquí han hecho lo que ha dado la gana de 500 lámparas que se tenían que poner. Trajeron 50 y la han entregado en el barrio para atrás. Pusieron una aquí y las otras no se sabe si las negociaron, ¿qué hicieron con ellas? Bueno, ya escuchamos el clamor de los residentes de esta comunidad. Ellos están solicitando más vigilancia policial, pero además el alumbrado en esta vía principal de Juan Guzmán. Señores, estamos en pelota. Esto parece que se acaba hoy, aunque pudiera haber jornada extra. Por ahí me dijeron, hey, cuidado, esto no se acaba hoy, puede haber jornada extra. Por supuesto que no, por supuesto que no se acaba hoy. Se acaba hoy. Ustedes deben entender, Marian, ustedes deben entender que realmente, que hace mucho frío en el sótano. Yo lo que pienso es que ustedes, que ya, que estábamos muertos, que no sé qué, que lo siento, lo veo muy contentico, lo veo muy contentico. Ustedes saben, cuando venimos de abajo, venimos con más fuerza. Yo no me voy a decir, yo no me voy a decir. ¿Cómo fue? Señores, así como se está viviendo aquí. Así como se está viviendo aquí, se está viviendo en los restaurantes, en los colmados, en el banco, todo el mundo anda en pelota. De hecho, bien temprano, la persona que me hizo el viaje para traerme para acá, para el canal, preguntándome, ¿tú eres del escogido o tú eres del ISEI? Y yo le dije, yo no soy de ninguno. No, de ninguno. Entonces, preguntándome cuál es el panorama de cada uno de los equipos, pues, vamos a hablar precisamente de eso. Hoy en la capital estarán enfrentándose los tigres del ISEI y los leones del escogido. Esa serie está atresada a favor del ISEI. Reventándose. Ahí nos va a caber un alma. Miren, Marian, mañana yo le voy a cantar. Todo se derrumbó dentro de mí. Vamos a ver quién va a cantar. Vamos a ver quién va a cantar mañana. No, pero... Ni garrón, ni deprésese, deprésese. No se quede con eso dentro. Va y le da una cosa. No, lo que pasa es que como el ISEI va a ganar hoy, lamentablemente, si el ISEI gana, pues pasa a la final. Entonces, como va a ganar ya hoy, será el último juego. Vamos a ver. Bueno, ese es el primer panorama. Ese es el primer panorama. Vamos a seguir. Miren, miren, lo estoy diciendo con mucha, fíjense, que no me estén ir viendo. O sea, lo estoy diciendo muy, muy sobrio, muy... Pero que según te habla usted, no... Exacto. O sea, esto está bien, pero vamos a ver. Confiado. Hay que hacer, como el Dr. Estranza, lo de los 14 millones de futuros posibles, porque así más o menos estamos. Exacto. Solamente hay un futuro posible y Iron Man está vivo. Ese es el primero. Vamos a colocarle, ese es el primero. Si los Tigres del ISEI ganan hoy a los Leones del Escojido, se acaba todo. Los Tigres del ISEI serían entonces el segundo finalista acompañando a los Torres del Este, que señores, ellos están muy tranquilos. Allí viendo todo el panorama y viendo cómo la gente está hablando en la calle y sacando cuentas. Ellos son los únicos que están durmiendo tranquilos. Entonces ese es el panorama. Si los Tigres del ISEI vencen hoy a los Leones del Escogido, van a la final. Pero ¿qué pasa si los Leones del Escogido vencen a los Tigres del ISEI? Comienzan las complicaciones. Ahí vemos otro desenlace. Entonces habría jornada extra para el día de mañana en el Estadio Quisqueya con el doble empate entre los Leones del Escogido y los Tigres del ISEI. Pero ¿qué pasa? Esto es solo si las Águilas pierden en la Romana, perdón, en el Estadio Cibao ante las Águilas Ibaeñas. Eso es si los Toros vencen a las Águilas. Entonces, ¿qué sucede si las Águilas vencen a los Toros del Este y los Leones del Escogido vencen a los Tigres del ISEI? Entonces tenemos otro panorama. Triple empate en el segundo puesto. Sigue el juego, sigue el juego. Triple empate en el segundo puesto con los Toros del Este ya clasificados a la serie final. Pero entonces se jugaría una jornada extra y habría que irnos al coeficiente de carreras recibidas y realizadas para saber en dónde se va a jugar. Entonces, si los Leones del Escogido, poniendo un ejemplo, vencen a los Tigres del ISEI por menos de tres carreras, venciendo y las Águilas Ibaeñas vencen a los Toros del Este. Ponte positivo, ponte positivo. Y vamos a ver precisamente la tabla. Entonces, los Tigres del ISEI esperarían tranquilos para el día de mañana y las Águilas Ibaeñas se enfrentarían a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya. El ganador de ese encuentro enfrentaría entonces el día viernes a los Tigres del ISEI para definir entonces al segundo finalista. Pero, ¿qué sucede si los Leones del Escogido vencen por más de tres carreras? ¿Qué sucede cuando los Leones del Escogido? Exacto, a los Tigres del ISEI. Entonces, sería todo lo contrario. Los Leones del Escogido esperarían para el día de mañana y mañana se jugaría en el Estadio Cibao, Tigres del ISEI, Águilas Ibaeñas. Juego extra, primer juego extra. El ganador enfrentaría a los Leones del Escogido en el Quisqueya el día viernes. Y allí entonces se definiría el segundo finalista de la serie final de la pelota dominicana. Todo eso está muy bonito, pero ya después de hoy no habrá más juegos. Ya después de hoy no habrá más juegos. Yo no te digo que si eran tan duros debieron de haber clasificado antes, pero está bien. El escenario es difícil. Pero está bien. Que le ganen las águilas a los toros como están los toros ahora mismo. Mira, perdimos noche. Pero es que se está hablando Ronnie del equipo B, que si le lanzan el equipo B, el equipo C. De hecho, los toros tienen una chercha por las redes sociales preguntándole a la gente que qué equipo quieren que lancen hoy. Si quieren que le lance el equipo A, que serían los titulares, el equipo B, que no son los regulares. Ellos deben darlo todo hasta el final. Porque el fanático espera. Así porque, mire, lo que nos trae a Jesúsito con el tema de que le regalan el juego también. No se puede regalar el juego. Mira, Ronnie, yo le voy a decir. No se puede regalar el juego. Ya para cerrar, le voy a decir algo que escuché. No, pero no le regalarlo, pero tampoco van a estar cansando a su mejor jugador. Los titulares, precisamente, Mariana, ahí tiene razón. Pero yo le voy a decir entonces ya para cerrar. Una frase que escuché en la calle. Que por la credibilidad de la pelota dominicana, tiene que fichar los titulares y ganar a la semana. Mira, escuché, Ronnie, para cerrar, vamos a cerrar con esta frase. Quien no hizo su diligencia temprano, que no se queje después. Vamos. ¡Ay, mamá! Los dirigentes del sector avícola y agropecuario están haciendo una propuesta al gobierno dominicano con la intención de que paren, que cesen las muertes de los pollos por la enfermedad Newcastle. Ellos dicen que tienen una solución, que tienen una propuesta y que es a favor de todos, evitando que se ponga en peligro la seguridad alimentaria del país. Y es nuestra compañera Tania Nibar que estuvo indagando sobre este tema. Y esas 10 medidas son vacunación, desinfección de las aguas de bebida, la disposición final de las aves enfermas, impedir que se traslade en gallina ponedora o gallina reproductora al final de su ciclo, toda una serie de medidas de bioseguridad que son parte del protocolo y que tendrán que ser implementadas. José Miguel de Peña aseguró que con el apoyo de los veterinarios del sector privado, el virus Newcastle se controlaría en un mes, si se da fiel cumplimiento al protocolo. Y el veterinario privado y el colegio, que es asesor por ley del presidente de la República y del Estado Dominicano, decidió sumarse al Estado Dominicano para ayudar a controlar el problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos una agricultura copiada de Estados Unidos. Nos llegan los abuelos, las reproductoras, las incubadoras, las fábricas de alimentos, el maíz, la soya, la vitamina, la vacuna, y nos llegan las enfermedades. Y en Estados Unidos esas dos enfermedades están presentes. Y hay un protocolo veterinario que se controla en esas enfermedades. Informó que la carne de pollo constituye el 80% del consumo cárnico entre los dominicanos y que solo el año pasado fueron consumidas cerca de mil millones de libras de pollo en el país. Todos los días. ¿Todos los días comen pollo? Sí, son mañosos. Sí, cocinó pollo todos los días. ¿Y no ha dejado de consumirlo estos días? No, no, pero imagínate, eso es lo que uno, el pobre, puede comer, que pollo, que pagueti, que berenjena, y si tú te llevas de que están enfermo, ¿qué tú vas a comer? Y que uno va a saber si estos lo tienen, si aquel no lo tiene. ¿Diario? ¿Todos los días? ¿Cómo va a comer? Sí, bien de todos los días. ¿Y por qué? Mi mamá no sé, que no haya que comer y eso es lo que a ella más le gusta. ¿Usted sigue consumiendo pollo? Bueno, no, yo no quería comer pollo. ¿Y por qué? Ah, pero ahora las cosas que andan ahora. ¿Antes cada qué tiempo usted compraba pollo? Allá yo sé lo que comen pollo, pero ahora no quieren comer pollo. Y le damos garantía al pueblo dominicano de que esas enfermedades no se transmiten por el consumo de pollo. Que las enfermeras que dieron una declaración se equivocaron, porque eso no es así. El pueblo dominicano puede consumir la carne de pollo y los huevos sin ningún problema. La producción de pollo instalada ronda los 25 millones de unidades y en el caso de los huevos, diariamente se producen 1.3 millones y hay 80 mil gallinas reproductoras, según las informaciones. Que invierte 60 mil millones de pesos anuales comprando esa carne de pollo y que no hay dólares para importarlo y que tenemos una industria que puede recomponerse, producirla aquí y garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, precisamente en el año que el presidente declaró de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria del pueblo dominicano en productos cárnicos es el pollo. Que felicidad es dar buenas noticias y más de gente que ante nuestros ojos ha librado batallas difíciles y verla victoriosa nos llena de gran felicidad y también de agradecimiento ante Dios, ante la vida. Y es que en una merenguera, en una mambera dura de las nuestras, está celebrando y nosotros con ella. Deciré de quién se trata. Así es, Marian, Juliana O'Neill, pues publicó a través de sus redes sociales, señores, que está libre de cáncer. Qué felicidad. De verdad, qué felicidad. O sea, hemos visto a Juliana tener que batallar con esta enfermedad en más de una ocasión. Estamos hablando, Marian, que la primera vez que tuvo que batallar con cáncer fue para sus 11 años específicamente, hasta los 14 años de edad. O sea, una muchachita luego tuvo que volver a lidiar con esta enfermedad por segunda vez y ahora por tercera vez. De hecho, el año pasado vimos como ella tuvo que retirarse a los Estados Unidos durante un tiempo para poder llevar un tratamiento exhaustivo y hacer frente a esta enfermedad que, sin duda alguna, ha acabado con la vida de muchas personas del mundo del espectáculo. Pero es increíble el ímpetu con el que vemos o hemos visto hasta el momento, pues afrontar esta difícil situación de la que ya se libró a Juliana. La hemos visto a través de las redes sociales con ese entusiasmo, cómo ha puesto todo en manos de Dios. Claro, siempre haciendo, asistiendo a sus tratamientos y siguiendo el cuidado médico, pero cómo se ha puesto en las manos de Dios, cómo lleva aliento a esas personas que también padecen de esta terrible enfermedad y que ha sido inspiración para muchas personas. De hecho, Marían, vimos y tuviste la oportunidad de estar ahí, como ella, aquel mensaje tan profundo que ella dio para los premios soberanos específicamente, donde llevaba un mensaje sumamente positivo y que conmovió a muchísimos de los que estaban allí presentes esa noche. Sin duda alguna que de verdad es de mucha alegría que esta noticia que recibimos de parte de Juliana, que ya está libre de cáncer. Qué bueno, felicidades, felicidades para ella y para todo lo que también a través de ella, como tú bien mencionas, se inspiran para poder sobreponerse ante esta enfermedad. Eso es así. Hablemos de elecciones de la Junta Central Electoral porque los ojos están puestos ante esa entidad. Y Ronnie Heredia está con nosotros para decirnos cuáles son las novedades. Auditorías, Ronnie, dinos por dónde va. Sí, hay varios temas. Uno de ellos precisamente sale de un delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, hablamos de Tácito Perdomo, quien hizo una aclaración a propósito de una resolución que emitiera el Tribunal Superior Administrativo de que se paralizaran las impresiones de las boletas. Que ya la Junta, tomando en consideración de que es el 16 de febrero, estamos a ley de un mes y un día. Bueno, así como que paralizarlo. ¿Por qué? ¿Por cuáles son las razones? Justamente él observa que esto pudiera representar algún tipo de peligro. Pero esta paralización se debió a que el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, solicitó una medida cautelar estableciendo de que la boleta número 3 le corresponden a ellos y no al PRSC. PRSC entiende que le corresponden a ellos por el tema de la cantidad de votos que se obtuvieron en los pasados comicios. Ellos entienden que no, porque ellos miden como referencia los votos en la presidencial. Lo que la Junta ha establecido es que no, que es a nivel general, tanto las municipales como las congresuales. Pero mientras tanto, eso se discuta, la impresión de la boleta están paralizadas hasta el viernes. Sí, pero que no, bueno, tenemos el tiempo contado, son muchas boletas. Sí, entonces vamos a escuchar justamente lo que dijo Tácito Perdomo al respecto. El Tribunal hoy, hace un momento, lo que hizo fue reenviar para el viernes el conocimiento del fondo y planteó que hasta tanto no hay ese fallo definitivo que no se imprima la boleta. Hay algo importante en eso. Conozco que la ley señala que la Junta tiene que esperar las decisiones del Tribunal Superior Electoral para imprimir la boleta. No sé, en el caso del Tribunal Superior Administrativo, si la Junta tiene que sujetarse a una decisión de ese género del Tribunal Superior Administrativo, donde se pone en gran riesgo el proceso electoral, que es lo que le conviene y es lo que necesita el pueblo dominicano. Se está poniendo en riesgo el proceso electoral si se detiene la impresión de la boleta. Ya escuchamos ahí, él entiende que se pone en riesgo, ¿verdad? Este proceso electoral próximo ya, como he dicho, a un mes y un día de realizarse, sí se detiene la impresión de esta boleta. Pero también el Tribunal Superior Electoral ha advertido de que hay unos fallos todavía, son 88 instancias pendientes de fallos para determinar si a algunas personas les será admitida la candidatura o si no. Es decir, que nosotros, Marían, todos estos días, 88 instancias pendientes de fallos. Para que lo sepan, y no se pueden imprimir hasta que no se determine, porque entonces eso va a alterar la cara que va a figurar, aunque hay una resolución de la justa, justamente en la ley electoral, la 1519, que establece precisamente que si al momento de elaborarse la boleta, y cito textualmente, se admitiese alguna candidatura para sustituir a la otra, otra, lo que haría entonces, según esta ley, que los votos emitidos a favor de ese candidato que fue sustituido, se le sumaría a la persona, pues, que fuera admitido al momento en que se produzca el fallo de la alta corte, en este caso, el Tribunal Superior Electoral. Pero otro tema, de forma breve, es que la empresa Alondra, que es la auditora española que está realizando el proceso de la auditoría forense, a los equipos que fueron utilizados en las pasadas primarias del 6 de octubre, ellos, pues, han dado fe de que de las máquinas que tenían pendientes para auditar unas 370, ya han podido, pues, observar unas 290. ¿En qué sentido? En el aspecto de confirmar si el software utilizado por la Junta, el código fuente, es el mismo en cada una de las máquinas. Y ellos dan fe de que la muestra que han tomado hasta el momento, de esas 7 mil y tantas máquinas que se utilizaron, la muestra que ellos tomaron son de 370. De esas 370, unas 290 han sido observadas y dicen de que es el mismo código fuente que se ha utilizado en todas. Pero, ojo, ellos no están diciendo, de manera preliminar, de que todo en ese código fuente está correcto. Ellos ahora van a adentrarse a ese código para determinar si los algoritmos utilizados fueron honestos, si esas denuncias de que se alteraron a propósito para favorecer a uno u otro candidato, si eso realmente sucedió. Pero eso se va a determinar cuando ellos vayan al código fuente. Mientras tanto, por lo menos, todas las máquinas utilizaron el mismo software. Pues ahí está, daremos seguimiento a estas informaciones y ojalá y se reactiven esas impresiones y que se puedan tener ya los fallos necesarios para saber, al final, entonces, quiénes serían los candidatos. Porque a esta altura del juego, como decimos en el dominicano, a esta altura del juego... Que no se haga tarde para ablandar la bichuela. Sí, eso es así. Muchas gracias, Ronnie. Ahora nos vamos hasta Jaina. Bueno, estamos haciendo un llamado al síndico Marcelino Cruz Pérez por la decisión que tomó de dar un permiso de colocar una torre de telecomunicaciones en medio de una población dentro de casas, sin el consentimiento de las juntas de vecinos. Díganos específicamente, ¿dónde se está construyendo esta torre? La torre se está construyendo en el callejón Juan Encarnación. Es una calle que entra, que hace esquina con la Florencia de León, aquí en el distrito municipal del carril. ¡No queremos torres! ¡No queremos torres! ¡No queremos torres! Esa torre emite radiaciones, por lo tanto puede producir enfermedades como el cáncer. Provoca dolores de cabeza, estrés, ansiedad. Daña lo que es el ADN, que es la información genética. Da enfermedades de la piel, raquina, taquicardia, entre otras enfermedades más. Un sinnúmero de enfermedades que provoca la radiación que emiten las antenas. Y nosotros no estamos de acuerdo con que se coloque esa antena. ¡No queremos torres! ¡No queremos torres! ¡No queremos torres! El suelo donde se va a colocar la torre es un suelo arcilloso. Ahí se puede derrumbar la antena, como hemos visto. Todos estos días en Puerto Rico han ocurrido muchos sismos. En lo que se realiza la protesta a las afueras de esta Junta Municipal, El Carril, nosotros vamos a intentar conversar con el alcalde de esta localidad, a ver si tiene alguna respuesta sobre esta denuncia que tienen los comunitarios. No fue posible que las autoridades del ayuntamiento dieran informaciones frente a nuestras cámaras. Solo indicaron que se encuentra un proceso legal abierto ante este caso. No nos hacen caso, seguiremos para la liga. Porque vamos a llevar la lucha hasta donde Dios nos ayude. ¡Hasta morir, señor! ¡Hasta morir! ¡¡ launching! ¡En la lucha hasta morir! 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 Todos queremos a nuestros hijos sanos y hay exámenes que nos arrojan cierta información importantísima y si le digo que es entre los primeros minutos recién nació tu bebé pues hay que estar muy enfocado y preguntar a tu pediatra cómo van esos indicadores está con nosotros la doctora Evelyn Quesada como es costumbre, qué bueno doctora, porque así usted me va a informar para yo saber qué puedo preguntar cuando yo dé a luz Así es, Mariano va a preguntar doctor, qué APGAR tuvo mi bebé APGAR, cuéntame de eso, qué es APGAR El APGAR es una evaluación que se hace en el momento del nacimiento de todos los bebés del mundo se viene realizando desde hace aproximadamente 50 años fue inventado por decirlo así por un médico estadounidense la señora Virginia APGAR quien trabajó en el área obstétrica a pesar de que ella fuera neonatóloga y se interesó mucho por los nacimientos la mortalidad natal la mortalidad materna y ese tipo de cosas entonces se realizó un conjunto de parámetros de acuerdo a lo que presente este recién nacido en el momento del nacimiento entonces se van a evaluar cinco cosas se van a evaluar cómo nace el bebé de acuerdo a la coloración que tenga esto me va a indicar cómo está la circulación de ese bebé se va a evaluar el llanto si es un llanto bajo si es un llanto muy fuerte pero también se va a evaluar la frecuencia cardíaca o sea los latidos del corazón y también se va a evaluar los reflejos que tiene ese recién nacido hay reflejos por ejemplo el que es muy conocido de los bebés que todo el mundo le aplaude que es el reflejo de modo donde el bebé debe de hacer esto en el momento que se le acerca o sea ese es uno de los reflejos que se realiza pero también está la coloración de la piel y esa posición que tiene o sea son estos cinco parámetros y se va a hacer en el primer minuto de vida cuando nazca este bebé y a los cinco minutos o sea pero todo eso es a la vista ¿no? lo que podemos exactamente o hay alguno que es de sangre que tenga que ver todo eso es solamente al momento de que el bebé nace la inspección y si el bebé necesita alguna medida para ayudarlo a respirar porque de un 1% aproximadamente de los bebés necesita de algún tipo de reanimación la reanimación básica que realizamos por ejemplo los pediatras en mi caso los perinatólogos que recibimos bebés es simplemente con el secado los bebés nacen frío y ellos necesitan que entrar como en calor para que para poder realizar como ese tipo de movimiento y ese tipo de llanto entonces lo primero que nosotros hacemos es un secado aspirarle la boquita aspirarle la nariz y dependiendo de eso entonces uno evalúa si ese niño necesita una mayor por decirlo así mayores medidas de esfuerzo este test lo puede realizar lo puede realizar una enfermera que trabaja en el área de obstetriz lo puede realizar un pediatra pero también lo puede realizar un ginecó obstetra que trabaje la parte mucha de medicina materno-fetal que arroja esos datos yo puedo decir bueno el bebé no tuvo un llanto alto sino muy bajo que se hace en ese caso entonces cada o sea cada evaluación de Abgar tiene una puntuación lo ideal es que tenga una puntuación por encima de 7 a 10 durante los primeros 5 minutos si esta puntuación en el primer minuto de vida me da por debajo de 6 entonces yo debajo de 7 eso me indica que el bebé tuvo alguna complicación antes de nacer o sea antes de nacer exacto en el momento en el que está dentro del útero porque hay niños que no lloran inmediatamente exacto porque hay un problema casi siempre porque no hay una adecuada circulación entonces si no hay una adecuada circulación esto me dice que ese bebé necesita una mayor cantidad de oxígeno o que no tuvo un aporte de oxígeno adecuado y cuál es la importancia de eso bueno si ese bebé no tuvo un adecuado aporte de oxígeno en el momento del nacimiento eso me puede repercutir durante toda su vida entonces hay patologías como es el caso de una complicación que es la asfixia perinatal entonces en este caso la medida que nosotros utilizamos es el test de Apgar se realiza en los primeros cinco minutos de vida y la puntuación ideal de siete a diez casi siempre nosotros utilizamos mucho un ocho o nueve de Apgar nueve nueve o un diez de diez eso significa que el bebé desde que nació lloró tuvo esta fuerza y tuvo un buen tono y sobre todo que su corazón latió de manera adecuada bueno muchísimas gracias doctora Evelyn Quesada ya tenemos esa información yo anotadísima para inmediatamente preguntar a mis doctores así que usted le recomiendo que siga a la doctora Evelyn Quesada de r.a.evelyn.quesada esté en Instagram y así información como esta que usted necesita saber ella la va colocando periódicamente gracias doctora siempre a la bebé hablábamos hace un ratito de que Juliana O'Neill pues pudo sobrepasar el cáncer de mamá que la estaba afectando hace muy poco y la vimos en las redes sociales como expuso que ya está libre de cáncer gracias a Dios así es que quisimos hacer una nota de también otras figuras que han logrado sobrepasar esta terrible enfermedad veamos el cáncer es una enfermedad que no conoce estatus social y eso lo hemos visto en muchas ocasiones en el mundo del espectáculo con grandes figuras que debido a esta epidemia han fallecido y otras en base al tratamiento y su ímpetu han logrado sobrepasarla vamos a empezar con milagros hermano una sobreviviente más de cáncer quien pese a que fue diagnosticada con esta epidemia en sus mamas luego de 12 días de la muerte de su hermana por la misma enfermedad pero en los ovarios eso no fue límite para que la diva se convirtiera en toda una luchadora y le ganara la batalla al cáncer a mí me pasó que luego de que mi hermana se enfermó porque es más fácil tú asumir la enfermedad en ti que en un ser querido cuando mi hermana se enfermó que murió por esa enfermedad al rato a los muy pocos días yo fui diagnosticada y para mí fue casi como como una buena noticia dentro de esto como fíjate pensé para mí adentro no fue algo que le pasó a ella es algo que le puede pasar a cualquiera y fue como una lo normalizó un poco sí lo normalizó y me hizo me hizo sentir menos culpable en el sentido de que mi hermana era mi hermana menor yo pensaba que ese no era el orden lógico de la vida y de la muerte y de repente cuando me pasó a mi hija pues mira esto no es un castigo de Dios esto le da a todo el mundo le puede dar incluso en una misma familia más de una persona la senadora Cristina Lizardo también le tocó luchar con esta terrible enfermedad y dice que ella ahora valora muchísimo más a la gente y no permitas que el desaliento llegue a ti tú tocas una puerta sigue tocando las otras no te sientes no desmayes y otra guerrera que ha luchado en tres ocasiones contra el cáncer desde que tenía apenas 11 años de edad es Juliana O'Neill quien recientemente volvió a sobrepasar esta terrible enfermedad bueno en un mundo donde cada día es más difícil ser uno mismo o saber qué camino tomar y a pesar de que una u otra circunstancia nos hace creer que no tenemos la fortaleza para seguir o la voluntad y la determinación para luchar personalmente puedo decir que estoy 100% segura de que rendirse no es una opción en el plano internacional hemos visto también grandes figuras como fue el caso de Adamaris López uno de los más emblemáticos quien ha inspirado a muchas mujeres a batallar contra esta dura enfermedad sé que fueron momentos muy duros para mi familia que después de haber pasado quizás la enfermedad del cáncer de haberla superado y de no haber vivido quizás nada de lo que vivía en esta etapa que estuve en el hospital sus caras de angustia me partían el corazón te digo yo no estaba consciente cuando yo tuve el cáncer yo estaba más consciente de lo que pasaba así que fue súper difícil y súper duro entender cuál era todo ese proceso y cómo dentro de todo me veía yo ahí sin poder hacer más nuestra AN7 pregunta de este miércoles ¿está usted de acuerdo con la ratificación de tres meses de prisión al payaso Kanki? pusimos en nuestras redes sociales esta AN7 pregunta a Noticias 7 es nuestro usuario inmediatamente compartimos con ustedes respuestas GSTV Tapia dice sí de verdad es culpable de lo que se le imputa por supuesto que le deben de condenar continuamos con otras respuestas la de Rututeando con Fermín mientras no se esclarezca lo sucedido tiene que estar preso ya que las pruebas son muy contundentes en este caso y no solo lastimó a esas personas también lastimó a todos los niños que le seguían se une a la conversación Emperatriz Castillo que dice y con más tiempo de cárcel deberían ponerle porque tres meses es muy poco recordemos que se trata de prisión preventiva no todavía de una condena Lixno Emi Martínez dice sí la medida de coerción y la condena a 30 años es lo que solicita esta ciudadana y usted también puede unirse a nuestras redes sociales y debatir compartir opiniones a Noticias 7 es nuestro usuario en Instagram estamos rumbo a los 150 mil seguidores así que les invitamos a que se sumen a nuestra comunidad informativa de esta manera nos despedimos porque ya es la 2 y 1 ya toca despedirse pero invitamos a la gente para que pueda continuar con todo el contenido que tenemos en nuestra programación para ustedes y que estén pendientes al juego de esta noche que hoy vamos a ver de qué madera es que estamos sólizando